Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido para ver el nivel de sonido porque todo está por comenzar Oí, así se escucha mucho mejor Oí, oí Oí Esto por si me quiero enseñar algo Eso siempre es la poesía El alma Bueno Bienvenidos y bienvenidas un mes más a estas citas con la poesía con los talleres de poesía de la escuela Grupo Cero coordinados en Málaga por Laura López y Elena Trujillo Hoy nos toca conocer o volver a leer para aquellos que ya lo conozcan a un gran poeta chileno, Vicente Huidobro que fue el fundador de un movimiento literario que se llama el creacionismo Yo nací el 10 de enero de 1893 Una vieja medio bruja y medio sabia predijo que yo sería un gran bandido o un gran hombre ¿Por cuál de las dos cosas optaré? Ser un bandido es indiscutiblemente muy artístico El crimen debe tener sus deliciosos atractivos ¿Ser un gran hombre? Si he de ser un gran poeta, un literato, sí Pero eso de ser un buen diputado, senador o ministro me parece de lo más antiestético de este mundo Vicente Huidobro nació en Santiago en 1893 como Vicente García Huidobro Fernández Es el poeta hispanoamericano más emblemático de la vanguardia internacional de principios del siglo XX y es el fundador de la poesía moderna en la lengua española La formación literaria de Huidobro se desarrolla en un ambiente cultural en que todavía permanecen rasgos del modernismo movimiento introducido en América Latina por Rubén Darío y en su primer libro Ecos del alma, publicado en 1911 se traducirá a esa tendencia e incluso a algunos asomos del romanticismo Más tarde, rompería con todas las escuelas estéticas para postular un nuevo movimiento El creacionismo Huidobro vivió en París donde hizo amistad con importantes artistas como Guillem Apollinaire, André Breton, Pablo Picasso y Diego Rivera, entre otros Entre sus obras destacan Poemas Árticos, Ecuatorial, Vientos Contrarios Temblor de Cielo, Altazor o El viaje en paracaídas y su novela Mío Cid Campeador Retornó a Chile en 1945 y falleció en 1948 La lápida que acompaña su tumba en Cartagena tiene inscrito estos versos de Altazor Aquí Yace el poeta Vicente Huidobro Abrís la tumba Al fondo Se ve el mar La mejor manera de conocer a un poeta es leer sus versos Pues vayamos a ello Con ustedes Dona Roblega Buenas noches Yo voy a comenzar con la poesía Es un atentado celeste Yo estoy ausente Pero en el fondo de esta ausencia Hay la espera de mí mismo Y esta espera es otro modo de presencia La espera de mi retorno Yo estoy en otros objetos Ando en viaje Dando un poco de mi vida A ciertos árboles Y a ciertas piedras Que me han esperado muchos años Se cansaron de esperarme Y se sentaron Yo no estoy y estoy Estoy ausente Y estoy presente En estado de espera Ellos querrían mi lenguaje Para expresarse Y yo querría el de ellos Para expresarlos He aquí el equívoco El atroz equívoco Angustioso Lamentable Me voy adentrando en estas plantas Voy dejando mis ropas Se me van cayendo las carnes Y mi esqueleto Se va revistiendo de cortezas Me estoy haciendo árbol Cuántas cosas Me he ido convirtiendo En otras cosas Es doloroso Y lleno de ternura Podría dar un grito Pero se espantaría La transustanciación Y hay que guardar silencio Y hay que guardar silencio Esperar en silencio Aquí llega Nuestro magnífico acompañamiento musical Al piano José Muchísimas gracias Porque ahora comienza El viaje De la poesía Y el de la música Luz de Sponse Por favor Buenas noches Voy a leer De Vicente Uvidobro La música ha empezado ya Se llama Éramos los elegidos del sol Éramos los elegidos del sol Y no nos dimos cuenta Fuimos los elegidos De la más alta estrella Y no supimos responder A su regalo Angustia de impotencia El agua El agua nos amaba La tierra nos amaba Las selvas eran nuestras El éxtasis era nuestro espacio propio Tu mirada Era el universo Frente a frente Tu belleza era el sonido del amanecer La primavera amada por los árboles Ahora Somos una tristeza contagiosa Una muerte antes de tiempo El alma que no sabe En qué sitio se encuentra El invierno en los huesos Sin un relámpago Y todo esto Porque tú no supiste Lo que es la eternidad No comprendiste El alma de mi alma En su barco de tinieblas En su trono de águila Herida de infinito Gracias Hola Yo soy Lola Y voy a leer Estrella, hija de estrella La voz de un hombre Dice estrella Y tiembla Y tiembla como una estrella El viento pasa Y el azul amado Deja caer su aroma Para ungir las cabezas señaladas Ahí viene sobre dos pies alados Envuelta de música de nardos Y de bosques La gracia y la belleza Entre los ruidos de las calles Sobre sus pies alados Aparece de pronto Entre los hombres y las casas Y todo cae en el vacío Los ruidos Las casas Las calles Como las ropas de una mujer Que se desnuda Y solo tú Quedas en el mundo Solo tu cuerpo Como una flor inmensa Que llena de universo Oh Tierra Como te has hecho bella Un instante Dos miradas se cruzan Y cantan Un árbol nuevo Dos manos se entrelazan Dos anhelos se encuentran Dos angustias Se hablan en secreto ¿Por qué razón? Solo los signos Y el azar lo saben Dos corazones Reconocen un impulso cielo Y el camino Que se abre al infinito Un hombre dice estrella Y hay un temblor En los espacios Un hombre dice mar Y las olas Se agrandan satisfechas Un hombre dice selva Y los árboles comprenden Su deber milenario Un hombre dice viento Y todo se agita Hasta la muerte Estrella Yo no te pido tu destino Ni exijo más aroma A la flor de la tarde Yo quiero solo Una vista de anchas orillas Un gran río profundo Que embruje mi país Y haga cantar Las aguas dormiladas Que siempre creen Olvidar su vida La calle del azar El punto mismo Donde se encuentran Los designios Los ojos se adivinan Se entornan suaves Saben que juntos Van a mirar las cosas Los labios Los labios se presienten Palpitan como flores Que empiezan la jornada Son besos Son palabras Es un cambio de idea A través de los años ¿Por qué llegas tan tarde A mi jardín? ¿Por qué? ¿Por qué me apresuraste La marcha en las tinieblas? ¿Con qué derecho El tiempo separa La flor del árbol Que era suyo? ¿Por qué? ¿Por qué pone distancia Hace los años? ¿No sabes que este trozo De tierra Te aguardaba Cansado de cantar Y de llamarte? Yo te había elegido Como la tierra El árbol de su gracia Como el naufragio Al barco más amado Esto es grande Y triste Porque no hay modo De cambiar los signos ¿Mi exaltación? ¿Acaso te asustaba? Ella era real Como las tempestades Perdona lo que venga Y es que ya ha nacido No es culpa mía Si el destino habla Entre el cielo y la tierra Hay algo grande Que comienza Tierra y cielo Sienten temblar Las rocas y las nubes Cielo y tierra Son cómplices del sueño Y sus pájaros Nacientes sin permiso Serás mi estrella Entre la vida Y la muerte sorprendida Ven hacia mí Más mía que mis huesos Ven entre mirtos Y mármoles profundos Oh, cuerpo de ritmo eterno Oh, la amistad De músicas Y cielos infinitos Oh, belleza del mundo Permíteme Acordarme de mí mismo Hola, buenas Esto es un fragmento Del poema Monumento al mar Lloras sin saber Por qué lloras Y nosotros Lloramos creyendo Saber por qué lloramos Sufres Sufres como sufren los hombres Que oiga rechinar Tus dientes en la noche Y te revuelques en tu lecho Que el insomnio no te deje calmar Tus sufrimientos Que los niños Apedren tus ventanas Que te arranquen el pelo Tose Tose Revienta en sangre Tus pulmones Que tus resortes Enmuezcan Y te veas pisoteado Como césped de tumba Pero soy vagabundo Y tengo miedo Que me oigas Tengo miedo De tus venganzas Olvida mis maldiciones Y cantemos juntos Esta noche Hazte hombre Te digo Como yo a veces Me hago mal Olvida los presagios Furestos Olvida La explosión De mis praderas Que te tiendo Las manos Como flores Hagamos las paces Te digo Tú eres El más poderoso Que yo estreche Tus manos En las mías Y sea la paz Entre nosotros Junto a mi corazón Te siento Cuando oigo El gemir De tus violines Cuando estás ahí Tendido Como el llanto De un niño Cuando estás pensativo Frente al cielo Cuando estás dolorido En tus almohadas Cuando te siento llorar Detrás de mi ventana Cuando lloramos Sin razón Como tú lloras Ve aquí el mar Ve aquí el mar El mar Donde viene a estrellarse El olor De las ciudades Con su regazo Lleno de barcas Y peces Y otras cosas alegres Esas barcas Esas barcas Que pescan A la orilla Del cielo Esos peces Que escuchan Cada rayo De luz Esas algas Con sueños Seculares Y esa ola Que canta Mejor Que las otras De aquí El mar El mar Que se estira Y se aferra A sus orillas El mar Que envuelve Las estrellas En sus olas El mar Con su piel Martirizada Y los sobresaltos En sus venas Con sus días De paz Y sus noches De estrellas Y al otro lado Que hay al otro lado Que escondes Mar Al otro lado El comienzo De la vida Largo Como una serpiente O el miedo De la muerte Más honda Que tú mismo Y más alta Que todos Los montes Que hay al otro lado La milenaria Voluntad De hacer Una forma Y un ritmo O el torbellino Eterno De pétalos Tronchados He ahí El mar El mar abierto En par en par De ahí El mar Quebrado De repente Para que el ojo Vea el comienzo Del mundo He ahí El mar De una ola A la otra Hay el tiempo De la vida De sus olas A mis ojos Hay La distancia De la muerte Hola, buenas noches Mi nombre es Jessica Y voy a leer el poema El espejo de agua Mi espejo Corriente por las noches Se hace arroyo Y se aleja En mi cuarto Mi espejo Más profundo Que el orbe Donde todos Los tirnes Se ahogaron Es un estanque Verde en la muralla Y en medio Duerme Tu desnudez Anclada Sobre sus olas Bajo cielos Son ámbulos Mis ensueños Se alejan Como barcos De pie En la popa Siempre Me veréis Cantando Una rosa secreta Se hincha En mi pecho Y un ruiseñor ebrio Aletea En mi dedo Están muy serios Estos chicos Hay que decirles Que se relajen Claro, claro Ahora Laura López Y yo Elena Trujillo Vamos a leer El prefacio De un maravilloso libro Que les recomiendo Alcazor Por el viaje en Paracaídas Nací a los 33 años El día de la muerte de Cristo Nací en el equinoccio Bajo las hortencias Y los aeroplanos del calor Tenía yo Un profundo mirar De pichón De túnel Y de automóvil Sentimental Lanzado suspiros De acróbata Mi padre Era ciego Y sus manos Eran más admirables Que la noche Amo la noche Sombrero de todos los días La noche La noche del día Del día Al día siguiente Mi madre hablaba Como la aurora Y como los dirigibles Que van a caer Tenía cabellos Color de bandera Y ojos llenos De navíos lejanos Una tarde Cogí mi paracaídas Y dije Entré una estrella Y dos bolondrinas Y aquí La muerte Que se acerca Como la tierra Al globo Que cae Mi madre Bordaba lágrimas Desiertas En los primeros Arcoiris Y ahora Mi paracaídas Cae de sueño En sueño Por los espacios De la muerte El primer día Encontré Un pájaro Desconocido Que me dijo Si yo fuese Un dromedario No tendría sed ¿Qué hora es? Bebió las botas De rocío De mis cabellos Me lanzó Tres miradas Y media Y se alejó Diciendo Adiós Con su pañuelo Soberbio Hacia las dos De aquel día Encontré Un precioso Aeroplano Lleno de escamas Y caracoles Buscaba un rincón Del cielo Donde guarecerse De la lluvia Allá lejos Todos los barcos Anclados En la tinta De la aurora De pronto Comenzaron A desprenderse Uno a uno Arrastrando Como pabellón Girones De aurora Incontestable Junto con Marcharse Los últimos La aurora Desapareció Tras algunas Olas Desmesuradamente Infladas Entonces Oí Hablar Al creador Sin nombre Que es un simple Hueco en el vacío Hermoso Como un hombrío Hice un gran ruido Y ese ruido Formó El océano Y las olas Del océano Este ruido Irá siempre Pegado A las olas Del mar Y las olas Del mar Irán siempre Pegadas a él Como los sellos En las tarcietas Postales Después Tejí un largo Bramante De rayos Luminosos Para coser Los días Uno a uno Los días Que tienen Un oriente legítimo O reconstituido Pero indiscutible Después Tracé la geografía De la tierra Y las líneas De la mano Después Bebí un poco De coñac A causa De la geografía Después Creé la boca Y los labios De la boca Para opresionar Las sonrisas Equívocas Y los dientes De la boca Para vigilar Las groserías Que nos vienen A la boca Creé la lengua De la boca Que los hombres Desvieron de su rol Haciéndola aprender A hablar A ella Ella La bella nadadora Desviada para siempre De su rol Acuático Y puramente acariciador Y para caídas Empezó a caer Vertiginosamente Tal es la fuerza De atracción De la muerte Y del sepulcro abierto ¿Podéis creerlo? La tumba Tiene más poder Que los ojos De la amada La tumba abierta Con todos Sus imanes Y esto Te lo digo A ti A ti Que cuando sonríes Haces pensar En el comienzo Del mundo Y para caídas Se enredó En una estrella Apagada Que seguía Su órbita Concienzudamente Como si ignorara La inutilidad De sus esfuerzos Y aprovechando Este reposo Bien ganado Comencé A llenar Con profundos Pensamientos Las casillas De mi tablero Los verdaderos Poemas Son incendios La poesía Se propaga Por todas partes Iluminando Sus consumaciones Con estremecimientos De placer O de agonía Se debe escribir En una lengua Que no sea materna Los cuatro puntos Cardinales Son tres El sur Y el norte Un poema Es una cosa Que se da Un poema Es una cosa Que nunca es Pero que debiera ser Un poema Es una cosa Que nunca ha sido Que nunca podrá ser Huye del sublime externo Si no quieres morir Aplastado por el viento Si yo no hiciera Al menos una locura Por año Me volvería loco Tomo mi paracaídas Y del borde De mi estrella En marcha Me lanzo La atmósfera Del último suspiro Ruedo interminablemente Sobre las rocas De los sueños Ruedo entre las nubes De la muerte Encuentro a la Virgen Sentada en una rosa Y me dice Mira mis manos Son transparentes Como las bombillas eléctricas ¿Ves los filamentos De donde corre la sangre De mi luz intacta? Mira mi oreola Tiene algunas saltaduras Lo que prueba mi ancianidad Soy la Virgen La Virgen sin mancha De tinta humana La única Que no lo sea a medias Y soy la capitana De las otras once mil Que estaba Que estaban en verdad Demasiado restauradas Hablo una lengua Que llena los corazones Según la ley De las nubes Comunicantes Digo siempre adiós Y me quedo Amame hijo mío Pues adoro tu poesía Y te enseñaré Proezas aéreas Tengo tanta necesidad De ternura Besa mis cabellos Los he lavado Esta mañana En las nubes Del alba Y ahora Quiero dormirme Sobre el colchón De la neblina Intermitente Mis miradas Son un alambre Del horizonte Para el descanso De las golondrinas Amame Me puse de rodillas En el espacio circular Y la Virgen Se elevó Y vino a sentarse En mi paracaídas Me dormí Y recité entonces Mis más hermosos poemas Las llamas de mi poesía Secaron los cabellos De la Virgen Que me dijo gracias Y se alejó Sentada Sobre su rosa blanda Y eme aquí Solo Como el pequeño huérfano De los naufragios anónimos ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Veo las montañas Los ríos Las selvas El mar Los barcos Las flores Y los caracoles Veo la noche Y el día Y el eje En que se juntan ¡Ah! ¡Ah! Soy Altazor El gran poeta Sin caballo Que coma el piste Ni caliente Su garganta Con claro de luna Sino con la luz Sino con mi pequeño Para caídas Como un quitasol Sobre los planetas De cada gota De cada gota de sudor De mi frente Que conoce Que conoce todos los secretos Sin ser Walt Whitman Pues jamás He tenido Una barba blanca Como las bellas Enfermeras Y los arroyos helados Aquel Que oye Durante la noche Los martillos De los monederos Falsos Que son solamente Astrónomos Activos Aquel Que bebe Vaso caliente De la sabiduría Después del diluvio Obedeciendo Las palomas Y que conoce La ruta De la fatiga La estela Hirviente Que dejan Los barcos Aquel Que conoce Los almacenes De recuerdos Y de bellas Estaciones Olvidadas Él El pastor De los planos El conductor De las noches Extraviadas Y de los ponientes Amaestrado Hacia los polos Únicos Su queja Es semejante A una red Parpadeante De aerolitos Sin testigos El día Se levanta En su corazón Y él Baja los párpados Para hacer La noche Del reposo Agricolar Lava sus manos En la mirada De Dios Y peina Su cabellera Como la luz Y la cosecha De esas De esas Flacas Espiras De la lluvia Satisfecha Los gritos Se alejan Como un rebaño Sobre la loma Cuando las estrellas Duermen Después de una noche De trabajo De trabajo contigo El hermoso cazador Frente al bebedero Celeste Para los pájaros Sin corazón Sé triste Tal cual la gacela Ante el infinito Y los meteoros Tal cual los desiertos Sin miraje Hasta la llegada De una boca Hinchada de besos Para la bendimia Del desierto Sé triste Pues ella te espera En un rincón De este año Que pasa Está quizá Al extremo De tu canción Próxima Y será bella Como la cascada En libertad Y rica Como la línea Ecuatorial Sé triste Más triste Que la rosa La bella jaula De nuestras miradas Y de las abejas Sin experiencia La vida Es un viaje En paracaídas Y no Lo que tú Quieres creer Vamos cayendo Cayendo De nuestro ceniz A nuestro nadir Y dejamos El aire Manchado De sangre Para que se envenenen Los que vengan Mañana A respirarlo Adentro De ti mismo Fuera De ti mismo Caerás Del ceniz Al nadir Porque este Es tu destino Tu miserable destino Y mientras De más alto Caigas Más alto Será el rebote Más larga Tu duración En la memoria De la piedra Hemos saltado Del vientre De nuestra madre O del borde De una estrella Y vamos Cayendo Ampe para caídas La única rosa Perfumada De la atmósfera La rosa De la muerte Despeñada Entre los astros De la muerte ¿Habéis oído? Ese es el ruido Siniestro De los pechos Cerrados Abre la puerta De tu alma Y sal a respirar Y sal a respirar Al lado afuera Puedes abrir Con un suspiro La puerta Que haya cerrado El huracán Hombre He ahí tu paracaídas Maravilloso Como el vértigo Poeta He ahí tu paracaídas Maravilloso Como el imán Del abismo Mago He ahí tu paracaídas Que una palabra Tuya Puede convertir En un Para subidas Maravilloso Como el relámpago Que quisiera Cegar al creador ¿Qué esperas? Mas he ahí El secreto Del tenebroso Que olvidó sonreír Y el paracaídas Aguarda Amarrado La puerta Como el caballo De la fuga Interminable Mi siguiente poema Aquí estamos Nada está sujeto A los ojos Para siempre Nada tiene lazos De leyenda A través del murmullo Solo tu sombra Da el destino Y despierta La caverna Tu lumbre Que suspira A modo de subir Entregándose Entera En su esperanza Como chispa Confiada Y como signo De su hondura Volvamos al principio Sin conclusión Alguna En virginal Salida De la piel Vidente Sin suceso Del día Ni del año Sino largo Memorial De la raíz A la más alta punta Con los dedos Crecidos Por el viento Y el terror De los anuncios Oscuros Regalados Humildemente Regalados Como semillas A la madre Así el banco Buscado Por sus aguas Ha de reconocer Los fluidos De su acento Y será reconocido Por las puertas Hermanas La idea Es nacimiento Y sepulcro De grandes alas Es vuelo general La idea Es nacimiento Y sepulcro De grandes alas Es vuelo general Es unida De células Y huesos En árbol Repentino Sin recuerdo Avalente Es un río Asomado A su balcón En el ir Y venir De rincones Incógnitos Entre cabezas Y corazones Asustados Por su modo De ser Infinito Alarido Por el tiempo Enseñado Con tanta muerte Adentro Que es cúspide De vida Interminable océano Sacrificado A la noche La noche Sacrificada Al sol Que no la espera Gracias Aquí estamos Decía ella Bueno decía Vicente Urido Bueno voy a recitar Ella Había una canción Ella La 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 Igual 6 kilos Bueno Ella Ella Daba dos pasos Hacia adelante Daba dos pasos Hacia atrás El primer paso Decía Buenos días Señor El segundo paso Decía Buenos días Señora Y los otros dos Decían ¿Cómo está la familia? Hoy es un día Hermoso Como una paloma En el cielo Ella Llevaba Una camisa Ardiente Ella Tenía ojos De adormecedora De mares Ella Había Escondido Un sueño En un armario Oscuro Ella Había Encontrado Un muerto En medio De su cabeza Cuando ella Llegaba Dejaba una parte Más hermosa Muy lejos Cuando ella Se iba Algo se formaba En el horizonte Para esperarla Sus miradas Sus miradas Estaban heridas Y sangraban Sobre la colina Tenía los senos Abiertos Y cantaba Las tinieblas De su edad Era hermosa El mar El mar Que desborda Y cae En el vacío En los tiempos De abundancia Cuando las estrellas Arrullan Sobre nuestras cabezas Antes Que el viento Norte Abra sus ojos Era hermosa En sus horizontes De huesos Con su camisa Ardiente Y sus miradas De árbol Fatigado Como el cielo A caballo Sobre las palomas Gracias Un aplauso al pianista Altazor Canto 1 Silencio La tierra Va a dar a luz Un árbol La muerte Se ha dormido En el cuello De un cisne Y cada pluma Tiene un distinto Temblor Ahora que Dios Se sienta Sobre la tempestad Que pedazos De cielo Caen Y se enredan En la selva Y que el tifón Y que el tifón La puerta del sueño El mundo El mundo Se me entra por los ojos Se me entra por las manos Se me entra por los pies Me entra por la boca Y se me sale En insectos celestes Son nubes De palabras por los poros Silencio La tierra Va a dar a luz Un árbol Mis ojos En la gruta De la hipnosis Estican el universo Que me atraviesa Como un túnel Un escalofrío De pájaro Me sacude Los hombros Escalofrío De alas Y olas Interiores Escala de olas Y alas En la sangre Se rompen Las amarras De las venas Y se salta Afuera de la carne Se sale De las puertas De la tierra Entre palomas Espantadas Habitante De tu destino ¿Por qué quieres Salir de tu destino? ¿Por qué quieres Romper los lazos De tu estrella? Y viajar Solitario En los espacios Y caer A través de tu cuerpo De tu zenith A tu navir No quiero Ligaduras De astro Ni de viento Ligaduras De luna Buenas Son para el mar Y las mujeres Dadme mis Violines De vértigo Insumiso Mi libertad De música Escapada No hay peligro En la noche Pequeña Encrucijada Mi enigma Sobre el alma La palabra Electrizada De sangre Y corazón Es el gran Paracaídas Y el pararrayo De Dios Habitante De tu destino Pegado Tu camino Como roca Viene la hora Viene la hora Del sortilegio Resignado Abre la mano De tu espíritu El magnético dedo En donde el anillo De la serenidad Adolescente Se posará Cantando Como el canario Pródigo Largos años Ausente Silencio Se oye El pulso Del mundo Como nunca Pálido La tierra Acaba De alumbrar Un árbol Bueno ¿Se puede más allá? Este poema se llama Balada De lo que no vuelve Venía hacia mí Por la sonrisa Por el camino De su gracia Y cambiaba Las horas del día El cielo De la noche Se convertía En el cielo Del amanecer El mar Era un árbol Frondoso Lleno de pájaros Las florecitas Suercaban Campanadas De alegría Y mi corazón Se unía A perfumar Enloquecido Van andando Los días A lo largo Del año ¿Dónde estás? Me crece La mirada Se me alargan Las manos En vano La soledad Abre sus puertas Y el silencio Se llena De tus pasos De arrobaño Me crece El corazón Se me alargan Los ojos Y quisiera Pedir otros ojos Para ponerlos Allí Donde Terminan Los míos ¿En dónde Estás ahora? ¿Qué sitio Del mundo Se está Haciendo Tibio Con tu presencia? Me crece El corazón Como una esponja Como esos corales Que van a formar Islas Es inútil Mirar los astros O interrogar Las piedras Encarecidas Es inútil Mirar Ese árbol Que te dijo Adiós El último Y te saludará El primero A tu regreso Eres sustancia De lejanía Y no hay remedio Andan los días En tu busca ¿A qué seguir Por todas partes La huella De tus pasos? El tiempo Canta dulcemente Y si mis ojos Dicen Cuánta vida He vivido Cuánta muerte He muerto Ellos Podrían también Deciros Cuánta vida He muerto Cuánta muerte He vivido Oh Mis fantasmas Oh Mis queridos Espectros La noche He dejado Noche En mis cabellos ¿En dónde Estuve? ¿Por dónde He andado? Pero era ausencia Aquella Era mayor presencia Cuando las piedras Oyen mi paso Sienten una ternura Que les ensancha El alma Se hacen señas Cultivas Y hablan bajo Allí se acerca El buen amigo El hombre De las distancias Que viene fatigado De tanta muerte Al hombro De tanta vida En el pecho Busca donde Un corazón Que no decae La imagen De la nada Y un rostro Que sonríe Traigo un amor Muy parecido Al universo La poesía Me despejó El camino Ya no hay Banalidades En mi vida ¿Quién Yo soy Yo soy Yo soy amigo Yo soy amigo El viajero Sin fin Las alas De la enorme aventura Batían entre inviernos Y veranos Mirad Cómo suben Estrellas En mi alma Desde que he expulsado Desde que he expulsado Las serpientes Sin corazón Sin corazón Sin sangre El que andaba De un lado Para otro Desesperado Y solo En las tinieblas Solo En el vacío Como un perro Que ladra Hacia el fondo De un abismo Oh Vosotros Oh Mis buenos amigos Los que habéis tocado Mis manos ¿Qué habéis tocado? Y vosotros Que habéis escuchado Mi voz ¿Qué habéis escuchado? Y los que habéis contemplado Mis ojos ¿Qué habéis contemplado? Lo he perdido Todo Y todo lo he ganado Y ni siquiera pido La parte de la vida Que me corresponde Ni montañas de fuego Ni mares cultivados Es tanto más Lo que he ganado Que lo que he perdido Así es el viaje Al fin del mundo Y esta es la corona De sangre De la gran experiencia La corona Regalo de mi estrella ¿En dónde estuve? ¿En dónde estoy? Los árboles lloran Un pájaro inconsolable Decid ¿Quién es el muerto? El viento me solloza ¿Qué inquietudes me has dado? Algunas flores exclaman ¿Estás vivo aún? ¿Quién es el muerto entonces? Las aguas gimen tristemente ¿Quién ha muerto en estas tierras? Ahora sé lo que soy Y lo que era Conozco la distancia que va Del hombre a la verdad Conozco la palabra Que aman los muertos Este es el que ha llorado El mundo El que ha llorado Resplandores Yo me voy a sentar Bueno, pues el poema que voy a leer ahora Ahora Es para llorar Es para llorar Que buscamos nuestros ojos Para sostener nuestras lágrimas Allá arriba En su sobre Nutrido de nuestro fantasma Es para llorar Es para llorar Que apuntamos los fusiles Sobre el día Y sobre nuestra memoria De carne Es para llorar Que apreciamos nuestros huesos Y a la muerte Sentada junto a la novia Escondemos Nuestras bordes De todas las noches Porque acarreamos La desgracia Escondemos Escondemos nuestras miradas Bajo las alas De las piedras Respiramos Más suavemente Que el cielo En el molido Tenemos miedo Nuestro cuerpo Cruje en silencio Como el esqueleto En el aniversario De su muerte Es para llorar Que buscamos palabras En el corazón En el fondo Del viento Que hincha Nuestro pecho En el milagro Del viento Lleno de nuestras palabras La muerte Está atornillada A la vida Los astros Se alejan En el infinito Y los barcos En el mar Las voces Se alejan En el aire Vuelto Hacia la nada Los rostros Se alejan Entre los pinos De la memoria Y cuando el vacío Está vacío Bajo el aspecto Inreparable El viento Abre los ojos De los ciegos Es para llorar Es para llorar Nadie comprende Nuestros signos Y gestos De largas raíces Nadie comprende La paloma Encerrada De nuestras palabras Paloma De nube Y de noche De nube En nube De noche En noche Esperamos En la puerta El regreso De un suspiro Miramos Ese hueco En el aire En que se mueven Los que aún No han nacido Ese hueco En que quedaron Las miradas De los ciegos Ciegos estatuarios Es para poder llorar Es para poder llorar Porque las lágrimas Deben llorar Sobre la mejilla De la tarde Es para llorar Que la vida Es tan corta Es para llorar Que la vida Es tan larga El alma Salta De nuestro cuerpo Bebemos en la fuente Que hace ver Los ojos Ausentes La noche Llega Con sus corderos Y sus selvas Intranspucibles La noche Llega A paso De montaña Sobre el piano Donde el árbol Llega Con sus mercancías Y sus signos amargos Con sus misterios Que quisiera enterrar En el cielo La ciudad Cae en el saco De la noche Desvestida De gloria Y de prodigios El mar Abre y cierra Su puerta Es para llorar Para llorar Porque nuestras lágrimas No deben Separarse Del buen camino Es para llorar Que buscamos La cuna De la luz Y la cabellera Ardiente De la dicha Es la noche De la nadadora Que sabe Transformarse En fantasma Es para llorar Que abandonamos Los campos De las simientes En donde El árbol viejo Canta Bajo la tempestad Como la estatua Del mañana Es para llorar Que abrimos La mente A los climas De impaciencia Y que no apagamos El fuego Del cerebro Es para llorar Que la muerte Es tan rápida Es para llorar Que la muerte Es tan lenta Yo voy a leer un poema Bueno, un fragmento del poema El paso del retorno El paso del retorno Es para llorar Y sin recuerdos Y sin recuerdos Guiado por mi estrella Con el pecho vacío Y los ojos clavados En la altura Salí Hacia mi destino Oh, mis buenos amigos Me habéis reconocido He vivido una vida Que no puede vivirse Pero tú Poesía No me has abandonado Un solo instante Oh, mis amigos Aquí estoy Vosotros sabéis acaso Lo que yo era Pero nadie sabe Lo que soy El viento Me hizo viento La sombra Me hizo sombra El horizonte Me hizo horizonte Preparado a todo La tarde Me hizo tarde Y el alba Me hizo alba Para cantar de nuevo Oh, poeta Esos tremendo ojo Ese andar De alma De acero Y de bondad De mármol Este es aquel Que llegó al final Del último camino Y que vuelve Quizás Con otro paso Hago al andar El ruido De la muerte Y si mis ojos Os dicen Cuánta vida he vivido Y cuánta muerte He muerto Ellos Podrían también Deciros Cuánta vida he muerto Y cuánta muerte he vivido Oh, mis fantasmas Oh, mis queridos espectros La noche ha dejado Noche en mis cabellos ¿En dónde estuve? ¿Por dónde he andado? ¿Pero era ausencia aquella O era mayor presencia? Cuando las piedras Oyen mi paso Sienten una ternura Que les ensancha el alma Se hacen señas furtivas Y hablan bajo Allí Allí se acerca el buen amigo El hombre de las distancias Que viene fatigado De tanta muerte al hombro De tanta vida en el pecho Y busca Donde pasar la noche Heme aquí Ante vuestro limpio ojo Heme aquí Vestido de lejanía Atrás Quedaron Los negros Nubarrones Los años de tinieblas En el antro olvidado Traigo un alma Lavada por el fuego Vosotros me llamáis Sin saber A quién llamáis Traigo un cristal Sin sombra Un corazón Que no decae La imagen de la nada Y un rostro Que sonríe Traigo un amor Muy parecido Al universo La poesía Me despejó El camino Ya no hay banalidades En mi vida ¿Quién guió mis pasos De modo Tan certero? Bueno y ya para irnos despidiendo Por hoy Porque de la poesía No nos podemos despidir nunca Espero que haya sido Una degustación De la obra de Vicente Huidobro Ustedes se animen A ir a la biblioteca A ir a la librería Y comenzar a leer Yo le voy a leer El canto 2 De Altazo Mujer El mundo está amueblado Por tus ojos Se hace más alto El cielo en tu presencia La tierra se prolonga De rosa en rosa Y el aire Se prolonga De paloma en paloma Al irte Al irte Dejas una estrella En tu sitio Dejas caer tus luces Como el barco Que pasa Mientras te sigue Mi canto Embrujado Como una serpiente Fiel y melancólica Y tú Vuelve en la cabeza Detrás de algún astro ¿Qué combate? Se libra en el espacio Esa lanza de luz Entre planetas Reflejo de amarguras Despiadadas ¿Qué estrella Sanguinaria No quiere ceder el paso? ¿Dónde estás? Triste noctámbula La dora de infinito Que pasea En el bosque De los sueños Veme aquí Perdido Entre mares desiertos Solo como la rumba Que se cae De un pájaro En la noche Veme aquí En una torre de frío Abrigado del recuerdo De tus labios Marítimos Del recuerdo De tus complacencias Y de tu cabellera Luminosa Y desatada Como los ríos De montaña ¿Irías a hacer ciega Que Dios Te dio esas manos? Te pregunto otra vez El arco de tus cejas Tendido para las armas De los ojos En la ofensiva Lada vencedora Segura Con orgullo De flor Te hablan por mí Las piedras Aporreadas Te hablan por mí Las horas De pájaros En cielo Te hablan por mí El color De los paisajes De ese viento Te hablan por mí Te hablan por mí El rebaño De ovejas Se pierden bajo tu gracia Con instintos de infinito Lejos de ti Que nos separan Que nos separan con lenguas de noche Sin embargo Te hablan por mí Cosidos Y de la luz Y de saltar los muros de mis alabanzas Estamos cosidos por la misma estrella Estás atada Estás atada al luis ¿Qué me importa La fabulosa seguridad De tu mirada con sus Contraciones íntimas Con su propio lenguaje de semilla Tu frente luminosa Como un anillo de Dios Más firme Más firme que todo En la flora del cielo Sin torbellinos De universo Que encabrita Como un caballo A causa de su sombra En el aire Te pregunto otra vez ¿Irías a ser muda Que Dios te dio sus ojos? Tengo esta voz tuya Para toda defensa Esa voz que sale de ti En latinos en el corazón Esa voz en que cae La eternidad Y se rompe En pedazos De esferas Conforecentes Sería la vida Si no hubieras nacido Un cometa sin manto Muriéndose de frío Te hallé Como una lágrima En un libro olvidado Con tu nombre sensible Desde antes En mi pecho Tu nombre Hecho del ruido De palomas que se vuelan Traes en ti El recuerdo Otras vidas más altas De un Dios Encontrado en alguna parte Y al fondo De ti misma Recuerdas que eras tú El pájaro de antaño En la clave del puente Sueño En un sueño sumergido La cabellera que se atan Hace el día Hace el día En la cabellera En la cabellera al desanarse Hace la noche La vida se contempla En el olvido Solo Vive en tus ojos En el mundo El único sistema El único sistema planetario Sin fatiga Serena piel Anclada en las alturas Ajena a toda red Y estratagema Es su fuerza De luz ensimismada Detrás de ti La vida siente miedo Porque eres la profundidad De toda cosa El mundo Deviene majestuoso Cuando pasas Se oyen Caer las lágrimas Del cielo Y borras En el alma adormecida La amargura De ser vivo Se hace liviano El orbe En las palabras Mi alegría Es oír El ruido del viento En tus cabellos Reconozco ese oído Desde lejos Cuando la farca Sozobra Y el río Arrastra troncos De árbol Es una lámpara De carne En la tormenta Con los cabellos A todo viento Tus cabellos Donde el sol Va a buscar Son mejores sueños Mi alegría Es mirarte Solitaria En el diván Del mundo Como la mano De una princesa Soñolienta Con tus ojos Que evocan Un piano De olores Una bebida De paroxismos Una flor Que está dejando De perfumar Tus ojos Iluminan la soledad Como la rueda Que sigue girando Después de la catástrofe Mi alegría Y el arco iris Y el arco iris El arco que deja Que deja escamar Toda su alma Que un faro En la alegrina Buscando a quien salvar Eres más hermosa Que la golondrina Que la golondrina Viene saliendo Viene saliendo Viene saliendo Un augurio Del fondo De tus ojos Y un viento De océano Ondula Tus pupilas Nada se compara A esa leyenda De semillas Que deja Tu presencia A esa voz Que busca Un astro muerto Que volverá A la vida Tu voz Hace un imperio Del espacio Y esa mano Que se levanta En ti Como si fuera A colgar Soles En el aire Y ese mirar Que escribe Mundos En el infinito Y esa cabeza Que se dobla Para escuchar Un murmullo En la eternidad Y ese pie Que es la fiesta De los caminos Encadenado Y esos párpados Donde vienen A vararse Las centellas Del ser Y ese beso Que hincha La proa De tus labios Y esa sonrisa Como un estandarte Frente a tu vida Y ese secreto Que dirige Las mareas De tu pecho Dormido A la sombra De tus senos Si tú murieses Las estrellas A pesar De su lámpara Encendida Perderían el camino ¿Qué sería Del universo Bravo Bravo Gracias a ti? Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti A mi compañero Que me acompañen aquí Que nos decidamos Todos de ustedes Buenas noches. 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 Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.